Yo soy Abelita Martínez, la que tiene el gusto de hacerles el canto Congo, Merce. Ay, Merce, en Pelonia donde puesta, a pez a tu baila y yo, por donde pasa la negra Merce. Ay, ven Merce, rompe ya negra baila, que ya el canto se va a dar, que eres candela y sabe changón. Ay, meterle, meterle negro al bongón, y también darle al chachón, se formó la revamparambafín. Ay, ven para acá, que ya el loco se soltó, por ti me voy a volver, también loco yo. Ay, me sé, tú tienes bilongo, ya se va, la alegría te sola, como tú no hay dos, me muero pa' ti, negrito. Ay, ven Merce, los ríos ya bailan más, que en tu cuerpo tienes tú, a su citita, ay, me sé, tú tienes bilongo, ya se va, la alegría te sola, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Ay, meterle, meterle negro al bongón, y también darle al chachón, se formó la revamparambafín. Ay, ven para acá, que ya el loco se soltó, por ti me voy a volver, también loco yo.